Yo quiero ser la Loli Ya no, ya Agüita No, 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 estoy aplaudiendo por el bando contrario Pero ese viejo no me da confianza Ah, si Pero me hace recordarlo cuando No A comparación de edad Su maestro Pero de que Él murió y siguió entrenando Supuestamente él Este es el Cojiro No se me hace el cielo Oh, ella No Creo que se va a morir otra Mira Este Este es el Este es el De los tres hermanos de la Olimpia Oh, el Zeus del océano Poseidón Poseidón No, papi a Adam le ganan Sí, sí Es más papucho Tranquilo, tranquilo Qué gente Qué gente Qué gente usa Ay, no Muy bien Con sus tridentes también Se ve un bonete Se ve fuerte Yo no voy a decir Aguita Suena más bonito Aguita ¿Qué? ¿Es el hermano mayor de Zeus? Así dice Me parece más joven A mí es Zeus Ahí va el otro El mayor perdedor de la historia Nosotros estamos iguales Hay que apoyarlo viejo Hay que apoyarlo Hay que apoyar la pose Aguita Hay pa' eso ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿No acaba de atacar? Oye, ¿No es un Genjutsu, creo? Está que se simula... Todo es mentalmente Está que se simula lo que podría pasar ¿Pero fue real eso? No es simulación Pero en su cabeza Mentirazo, no te has dado cuenta Sí, dentro de su cabeza Estamos igual que el grandazo Oye, pero de verdad Nuestro dios, sí A ver La pelea empezó Sin haber movido en mi músculo Pero está buena esta historia de dioses No, esta historia de dioses yo ni la sabía Yo tampoco Entonces nos han mentido en God of War Decide engañar todo este tiempo, creo ¿Por qué? ¿Por qué matarlo? ¿Qué es eso? Le hizo una ignoración ¿Qué es sadico? ¿Qué es sadico? Lo vi a dejar un visto Pues está muy raro esto, ¿no? No O sea, ¿Nunca ganó en su vida? No creo que es su problema Pero la pelea como un dios Sí, gane Mira, mira Mira, mira Pero acuérdate que siempre perdía Ya saben muchachos Si quieren estar mamadísimos con él La naturaleza no más Entrénden con los animales Oye, ¿qué? Ya saben que le va a ganar ya Oye, ¿en serio? Oye, ¿en serio? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Oye, ¿no partió por la mitad? Si le va a ganar ¿Cómo? ¿Todos siguen que pueden ver así? No, no Él solamente lo sintió Que iba a morir Sintió la muerte, sintió la muerte cerca ¿Es en serio? Siempre se rendía O sea, nunca ganó Pero ganaba Mentalmente Me rindo No, le ganaba Escondida si le ganaba Pero se está huyendo fuerte Me rindo Y a superarse Vamos a superarse Para superarse a sí mismo Fuerte Pobre pájaro Ahora sí tiene peso ¿Ese golpe es real o es real? Es real, es real ¿Cómo? ¿Poseidó? ¿Ya lo miró? Sí ¿Poseidó? Ahora sí Te queda bien ese corte Esto se convirtió en Jaime en Noipo Obviamente con un esquivo Un esquivo perfecto O sea, ya había peleado Ya lo había simulado todo en su cabeza Analizador Agárrate Kakashi No 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 Ya lo vio ya Hazme algo nuevo que lo hice? no los hago a nivel si ahi esta simulacion simulacion ¡Aguanta! ¡Oh! ¡Aguanta! ¡Oh! ¡Aguanta! ¡Oh! ¡Aguanta! 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 ¡Ya fue viejo! ¡No predijo eso! ¿Por qué siempre los humanos son así? Parece que estamos ganando pero luego perdemos Parece que estamos ganando pero luego perdemos Es la primera vez que... Es la primera vez que... ¡Patética! Enchucada Me dijo Agárrate Patético Creo que este... ¡No! Me encuentro golpes ahí Ahí veo rayas Entonces que se lo queda con la animación Ya, 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 espera Quiero ver, quiero ver ¡No! ¡No! Pasó un voto por ti viejo Ya sabía, parece que siempre ganan pero... Pero al final pierde ¡No! 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 Y me acuerdo que ya murió la Valkyria Ya Ya murió la Valkyria Ya ¡No! ¿El espadachín sin espada no es espadachín? No Acuérdate que... Lo que dijo... El... El primero que se enfrentó No Lugu dijo algo así y se murió Espero que tú no ¿Ves? Acuérdate de lo que dijo ¿Te acuerdas lo que dijo? Le falta una más Santorio Viste que una es más chiquita y la otra es más grande ¿Estoy escuchando a Naruto me parece? ¡Oh no! Me gusta, me gusta ¿No estoy escuchando a Naruto? ¿Qué? ¡No! ¡Eh! ¡Oh! ¡Es un apuyo! ¡Oh es que! ¡Oh es que es otra! ¡Qué buena música! Por un momento pensé que era Naruto ¡Mira! ¡Ay! ¡Eh! Uy está alucinante Está alucinante Está alucinante Yo no puedo plodir porque estoy con los platos en la comida Esto me recuerda a una escena de Naruto creo que Sí Cuarto que era el ninja ¡Sash grapples! ¡No me nuestras! ¡Sash ¡Ahora! 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 ¡Oh! ¡Ahora! 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 ¡Ahora!!! ¡Eh! No, no, no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no.